... Nosotros llevamos aquí, yo soy la quinta generación de una familia dedicada a la hostelería y bueno, la verdad es que tenemos la inmensa suerte de tener unos padres muy generosos en el sentido de que también ellos han entendido que este proyecto tenía que ser un proyecto con el cual nos sintiéramos nosotros cómodos, ¿no? Y que el traje que vestimos pues también fuera el nuestro, ¿no? Lo hemos ido adaptando porque entendemos que estamos en el siglo XXI y el hotel necesitaba una renovación y eso es lo que hemos hecho. Fichamos a unos arquitectos, Rubén y Coque, del Estudio Picado y de Blas de Madrid, les contamos nuestros proyectos, les gustó y bueno, tenemos ahora mismo un proyecto integral que vamos ejecutando fase a fase. Aquí es donde hacemos pues esos platos emblemáticos de mi madre, de la cocina de mi madre que han pasado un poco... pues un poco, ¿no? Que han pasado a la historia, ¿no? Y que la verdad que este restaurante yo digo que no tiene clientes, que tiene peregrinos, joder. Hay gente casi que viene con la cuchara en ristre a comer el potaje de garbanzos, a disfrutar de las croquetas y de las albóndigas con trufa y de toda esa cocina, ¿no? Tenemos cocina, intentamos hacer cocina de vanguardia, evidentemente tenemos la suerte de tener el restaurante tradicional con lo cual nos permite tener este espacio para arriesgar, ¿no? Y tomar cierto y tomar compromiso total con la cocina de vanguardia, entendida como nosotros la entendemos, ¿no? Que es una cocina de vanguardia, una vanguardia un tanto mesurada, ¿no? También hay que tener muy claro dónde estamos y en el lugar que ocupamos. Es un pueblecito de 2.000 habitantes, en el corazón de La Rioja, bueno, donde quizás nuestro público que viene de ciudades está muy acostumbrada a tomar, a probar cocina de vanguardia en muchos restaurantes y nosotros tenemos que intentar dar una cocina de vanguardia pero muy reconocible, ¿no? Y muy significada con el entorno que nos rodea. Ahora estamos haciendo un menú un poquito más largo que el año pasado, más largo y más estrecho con pasecitos, toquecitos, donde hay muchos vegetales, muchas verduras y donde intentamos hacer guiños y, bueno, que la gente reconozca enseguida pero también que, pues, arrancar son risas. Yo creo que al final el menú de gustación es como una película, ¿no? Que tiene un inicio, un nudo y un desenlace y eso hay que ir contándolo todo. Nos vamos a dar el aperitivo, que lo vamos a tomar aquí. Unas croquetas de casa, un corte de queso y miel, móntalo ya, sí. Y una especie de cervecita, una cervecita de tomate, un juego, un aperitivo. Donde Luna es un sueño personal, es un proyecto personal, por supuesto con el apoyo de mi familia pero un poco al margen de mi familia cuando hablo de padres y hermanos, ¿no? Por supuesto se lo cuento, les cuento esa inquietud, no sé, a veces uno no se puede parar quieto pero me apetecía mucho desarrollar un proyecto en Logroño, en la capital de mi provincia y llevar allí un concepto, pues, muy actual, ¿no? Lo que se denominan gastrobares o sitios un tanto informales. El proyecto lo hemos hecho con los mismos arquitectos y es un sitio, la verdad, que súper distinto, ¿no? En ese sentido. Donde Luna es un proyecto de Francis y mío, un sueño meditado de hace muchísimo tiempo y, bueno, al final, pues, se ha hecho realidad y estamos muy contentos. Y, bueno, la oferta que tenemos es una cocina informal en la que están las croquetas de mi suegra también que había que ponerla sí o sí y, bueno, y luego el concepto es un poco de una barra partida en seis mesas en la que la gente viene y comparte mesa y la verdad que se crean momentos muy bonitos en los que gente que viene en pareja, pues, luego acaban teniendo conversación junto con otra gente que no se conocen y piden según ven lo que ha pedido el de al lado. ¡Gracias!